Si tú sabes que todo mi amor es para ti Que te quiero y te necesito siempre junto a mi No hagas caso de lo que te digan si todo es mentira Piensa en nuestro amor y que no ves como son las cosas Quieren separarnos, no debes creer, no eres tu amor Juntos para siempre, solo eso existe entre tú y yo Es el día en que te miré, me enamoré Mi cariño y mi corazón te lo entregué Tú no entiendes cuando yo te quiero, si eres mi alejo Felicidad, detallar, entre las cosas que solo lastiman Tu corazón es el amor, juntos para siempre Solo eso existe entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo